¿Qué es un alma gemela? Cuentan las antiguas leyendas que hace milenios, los humanos no eran como los conocemos hoy. Eran seres completos, dobles, con cuatro brazos, cuatro piernas y dos rostros en una sola cabeza. Estos seres eran tan plenos, tan felices y poderosos, que un día los dioses comenzaron a temerlos. Los dioses decidieron entonces partir a cada uno en dos, condenándolos a buscar, a través de los tiempos y las vidas, a su otra mitad. Desde ese momento, cada alma vaga por el mundo, buscando a su reflejo, a ese ser con el que pueda sentirse de nuevo completa. Para Platón este mito simbolizaba la búsqueda del amor perfecto. Una conexión que no solo fuera física sino espiritual, que rompiera la soledad con una sensación de pertenencia. Así, las almas gemelas se convirtieron en el ideal del amor. En el anhelo por hallar a alguien que fuera nuestro espejo, que comprendiera nuestras sombras y nuestras luces, y con quien pudiéramos sentir, por fin, que estábamos en casa. En la visión griega, un alma gemela es una única persona, una que el destino ha guardado para nosotros en algún rincón del mundo. A lo largo del tiempo y en diferentes culturas, el concepto de almas gemelas ha tomado otros matices. En el lejano oriente, el hinduismo y el budismo enseñan que el alma no está destinada a encontrarse solo con una pareja en esta vida, sino que cada existencia nos brinda la oportunidad de cruzarnos con distintas almas que vienen a cumplir un propósito en nuestra vida. Estas almas pueden no quedarse a nuestro lado para siempre, pero su paso nos transforma. En el hinduismo una pareja o una amistad profunda puede ser nuestra alma gemela en una etapa, y luego seguir adelante, dejándonos una lección y abriéndonos al siguiente encuentro. Así, en lugar de una única alma predestinada, tenemos un grupo de almas que aparecen en nuestra vida para ayudarnos a evolucionar, a sanar, a desafiar nuestros límites y finalmente a crecer. Las tradiciones espirituales de América Latina también nos ofrecen otra visión fascinante. Para algunos chamanes, las almas gemelas no son sino almas compañeras. Seres que se cruzan en nuestra vida porque comparten una misión o propósito similar. Dicen que estas almas se encuentran una y otra vez a lo largo de varias vidas, no siempre como amantes, sino como amigos, hermanos o incluso como maestros y alumnos. La conexión es poderosa, y aunque no siempre es fácil, tiene la capacidad de enseñarnos aspectos profundos de nosotros mismos. No se trata de completarnos en otra persona, sino de unirnos a seres que nos ayuden a recordar quiénes somos realmente y el propósito que vinimos a cumplir en esta vida. Además, hay quienes creen que nuestras almas gemelas no se limitan a una única relación, ni siquiera a un único tipo de vínculo. Algunas almas gemelas pueden entrar en nuestra vida como amistades, como mentores, o incluso como alguien a quien conocemos por poco tiempo pero que nos deja una huella profunda. En esta visión, las almas gemelas no son exclusivas del amor romántico, sino que abarcan conexiones humanas que resuenan en nuestro interior, como si fueran parte de una melodía que nos resulta familiar y nos hace sentir comprendidos, aunque sea solo por un instante. Si te gustó este contenido dale like y suscríbete para que YouTube te avise en cuanto suba el próximo vídeo. ¿Me puedes comentar tu propia experiencia? Te leeré y te daré un corazón grande. Te mando un cordial saludo desde España. Con esta diversidad de interpretaciones la idea del alma gemela se convierte en un reflejo de nuestra propia humanidad. Quizá las almas gemelas no sean un destino fijo, sino una serie de encuentros que el universo organiza para que podamos descubrir, cada vez con mayor claridad. ¿Quiénes somos realmente? Tal vez el propósito de encontrar a nuestras almas gemelas no sea únicamente sentirnos completos, sino aprender a comprendernos a nosotros mismos y a los otros a un nivel más profundo. Tal vez, con cada conexión que llega a nuestra vida, nos acercamos un poco más a nuestra esencia, y al final, entendemos que el alma gemela no sólo es quien nos completa, sino también quien nos recuerda a quienes somos. ¿Es una única persona o múltiples seres los que nos reflejan, nos desafían y nos transforman? Quizá nunca obtengamos una respuesta definitiva. Lo cierto es que en cada encuentro, en cada lazo profundo sentimos una parte de esa conexión que tanto buscamos. Tal vez, cada alma gemela que encontramos en nuestro camino nos deja un pedazo de su luz hasta que finalmente comprendamos que cada una de ellas es en realidad parte de nosotros mismos.